Centran los esfuerzos que permitan producir más alimentos para el pueblo. Es la premisa de los integrantes de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Alianza Obrero Campesina en el municipio de Amancio, al sur de la provincia de Las Tunas. El balance anual de trabajo de su organización de base estuvo presidido por Rafael Santisteban Pozo, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, así como otras autoridades políticas, gubernamentales y administrativas. Los 85 asociados intercambiaron temas de actualidad para el sector cooperativo campesino, como el autoabastecimiento, un mayor aporte a los destinos con bases científicas y agroecológicas, explotar al máximo el intercalamiento y diversificar las técnicas de cultivo, devenidas en más eficiencia económica. Hemos estado trabajando conjunto con el universo juvenil para encaminarlo al trabajo sostenido de satisfacer todo el trabajo político y ideológico con los trabajadores conjuntos y los cooperativistas, que realmente es una de las batallas de ideas que tenemos nosotros que conquistar en este país. En las intervenciones, los campesinos aseguraron su compromiso desde nuevas líneas de cooperación aparejadas a las utilidades colectivas. El trabajo conjunto FMC-ANAP es una fortaleza en esta CPA. Además, es favorecida por proyectos como APOCOP y otros dirigidos por el Programa Mundial de Alimentos. En su intervención, Rafael Santisteban Pozo, también integrante del Consejo de Estado, aseguró que la opción de desarrollo del sector está en la tierra. Porque hay un gran compromiso con el presente y el futuro, y una de las formas que tenemos de asegurar el presente y el futuro es estimular y lograr que la organización de base, que la cooperativa se incorpore en un grupo de compañeras, de compañeros que sean jóvenes y que puedan incorporar más conocimiento, más maneras de hacer, compartir los desafíos de hoy y proyectar las medidas hacia el futuro para seguir avanzando. En la Asamblea de Balancia Anual de la Organización de Base de la CPA Alianz Obrero Campesina, en la más occidental de las localidades tuneras, estimularon a quienes se destacan desde el surco para que esta forma productiva continúe siendo de las mejores en la provincia. Desde Amancio, Bárbara Borrás, LTV Noticias.